Hace un rato te decía Señor que en la creación podemos descubrirte Y en la creación del hombre, en las capacidades que ha dado el hombre Podemos descubrirte más todavía Porque en nosotros te expresas Has dado al hombre la inteligencia para inventar estos aparatos Y bueno Por medio de ellos te hablo Y quiero decirte gracias porque En toda mi vida Has manifestado tu poder Toda mi vida Has sido Colmada por la presencia del Espíritu Toda mi vida He sentido Que no camino solo sino que Tú vas conmigo Y me guías siempre Sé que muchas veces Sé que muchas veces me he apartado Sé que muchas veces No te he reconocido Sé que muchas veces Inclusive He querido correr Lejos de ti Pero también sé Pero también sé Que siempre en esos momentos Es cuando más cerca estás de mí Que siempre en esos momentos En que yo corro lejos Tú corres más rápido Tú corres más rápido y me esperas Tú corres más rápido y me esperas Quiero darte Quiero darte gracias porque Te has fijado en mí Y en mi debilidad En mis limitaciones Para manifestarte a los demás En mi vida Para Hacer surgir De lo más bajo De las cenizas De lo que no sirve Algo bueno Por tu presencia Para la iglesia Te quiero dar gracias Porque Mi vida está llena De regalos Muy especiales Llena de signos De tu amor Y esta vida En la que te has manifestado Tan Cercanamente Quiero ponerla En tus manos Quiero Abandonarme en ti Para que hagas de ella Lo que quieras Para que construyas En ella Lo que tú Desees Para que mi vida No sea mi vida Sino expresión de tu amor A las demás personas Para que vayas Actuando en medio De mis sentimientos Y en medio De mis Añoranzas En medio De mis deseos Y los cambies Y los hagas tuyos Tú sabes Señor Que tu iglesia Tiene necesidades Y aunque sabemos Que Tú siempre Nos cuidas Y No tenemos Que preocuparnos Porque Tú nos guías Y tú conduces A tu iglesia Sabemos 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 Que Tenemos que Ponerla en tus manos Y como tú Nos dijiste Pedir operarios Para la mies Porque es Mucha Pensaba En lo difícil Que es el camino Pero en lo fácil Que se hace Cuando tú Estás con nosotros Pensaba también En En los discípulos De Maús Para quienes El camino No debe haber sido Fácil Acababas de morir Acababas de Entregar tu vida Por nosotros Y debe haber sido Un Una noche oscura Para ellos Caminaban Solos Y se encuentran Con un Con un Desconocido Un Desconocido Que los guía Un Desconocido Que los Acompaña Ese Desconocido Eres Tú Señor Y te Reconocieron Justo Al partir El pan Señor Que siempre Mi vida Esté llena De ti Sobre todo Por la presencia Eucarística Y por el deseo De amar Y servir A los hermanos Que todo Aquello Que no es Bueno Todo aquello Que es Oscuridad De mi vida Vaya siendo Transformado Por tu Gracia Para que el Servicio Que yo Preste Para que el Testimonio Que yo Ofrezca Sea para Tu gloria Sea para que Los demás Te conozcan Y puedan Amarte Como yo Trato De amarte A la Señora Tú sabes Señora Que Desde pequeño Cuando la operación De mi mano Mis padres Pusieron dentro De mi corazón Un gran amor Hacia ti Tú sabes Que también Allá en mi parroquia Tenemos un templo En tu honor Tú sabes Que Siempre Te he visto Como mi madre Como mi protectora Como mi chineadora Y ahora Tú sabes Señora Que Te siento Cercana Como compañera De Vocación Como primera Vocacionada Que eres Como aquella A quien el Señor Eligió Como nos Elige a cada Uno De nosotros Para llevar A su hijo Para llevar A Jesucristo A todos Los hombres Señora Tú tienes Un Un gran poder De intercesión Con tu hijo Te pido Te pido que Con tu corazón De madre Le digas a él Que quiero Que quiero servirle Que quiero estar Con él Que quiero amarle Y sé Y sé que tú Como buena madre Me acompañarás Me guiarás Me consolarás En este camino Tú que eres La madre De la iglesia Tú que eres Dentro de la iglesia El Modelo De modelos Tú que eres Dentro de la iglesia El ejemplo De ejemplos Y después De tu hijo El camino De caminos Acompáñame Siempre Para que pueda Llevar a tu hijo Y para que pueda Llevarte a ti A las personas Que él mismo Va poniendo En mi vida